Señor, ¿ya conoce nuestro nuevo seguro de protección de tarjetas Plus? Tiene la mejor cobertura. ¿La mejor? Pero si me roban el celular y me sacan plata por banca móvil antes de que bloquee mis tarjetas... ¡Te cubre! Nuevo seguro de protección de tarjetas Plus con la mejor cobertura para mantener protegidas tus tarjetas BCP. Tranquilidad para tus planes. Contigo, BCP.